5-19 la pizarra y Jason quiere más No pudo en esta ocasión El rebote de Victor Fue muy goloso ahí, estaba totalmente solo Crawford y le estaba pidiendo Y le costó al otro lado Profundidad, esa segunda unidad no estaba rindiendo Ha sido todo lo contrario en esta serie de post temporada Contra el equipo de los Piratas de Quebradillas Ahora Huertas con sus secosios Se fue de todos el reverse No pudo Si hace esa Paggy, vámonos Huertas Buena magia, la pone igual de dos Que bien corrió Delonio le dijo que no a Gary Brown Vuelve Walter, tiene a Paris, tiene a Huertas Solito, Huertas en tres Y está pendiente desde el cuarto Sigue en juego el equipo De Arecibo y Huertas lo puede acercar más ¿Por qué no? Hacer esos stops que mencionabas Por lo menos esos tres stops de forma consecutiva Aquí parece que por lo menos va a lograr la primera parte Bueno, allá cruza la línea Que divide entonces el tapucito del tirote Encontró a Pizarro que soltó pisando la línea Ganastro lo que está pasando Guaynabo acá en casa Error de Gary Brown Corta el balón Pizarro Entrega para Huertas que tiene el triple Lo va a tomar Es J. Sean Page 109-89 arriba Guaynabo Huertas, la pone igual de dos Ganastro del honor едando laой mm A A